Hace un año que te veo, ya no vienes por aquí Me hace daño, me mareo al no tenerte junto a mí Por una sonrisa, todo lo daría Por una mirada, por un beso que daría Lo daría todo, por tenerte en vida Desatando el alma, con tus labios sin medida Soñaré, tus manos de seda Tu piel en mí, se quiebra No caes, despiertes Mi corazón, que sueña Por una sonrisa, todo lo daría Por una mirada, por un beso que daría Lo daría todo, por tenerte en vida Desatando el alma, con tus labios sin medida Soñaré, tus manos de seda Tu piel en mí, se quiebra No caes, despiertes Mi corazón, que sueña Mi corazón, que sueña Corazón, que sueña Sueña Gracias por ver el video